La, 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 la La, 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 la Muchos cumbacheros no tienen bongo Otros cumbacheros no tienen tibal Dicen que prefieren usar el bongo Esos guaracheros no entienden rumba Hoy muchos celseros no bailan bomba No conocen cumbia ni oyen boleros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock and roll Y ven a bailar latino Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock and roll Y ven a bailar latino Si es que mi rumbe es moderna Que mi sabor es distinto Olvide ese rock and roll Y ven a bailar latino Yo te lo pido Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock and roll Y ven a bailar latino La fiebre es tuyo La fiebre es tuya Y ahora yo soy salsero De siempre Puede que suerte de moda Pero no llena mi gente Así que Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock and roll Y ven a bailar latino El rock and roll Roquero, roquero Fuera, fuera, fuera Música 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 Cambia el paso, busca el ritmo Olvida ese rock and roll y ven a bailar latino No conoce bomba en plena, cumbia, bolero y danzo Salte, salte de la discoteca y aprende a bailar un sabor sabroso Cambia el paso, busca el ritmo Olvida ese rock and roll y ven a bailar latino I want to tell you, cambia el paso, bulata, busca ese ritmo Forget that ugly rock and roll and come and swing you conmigo Cambia el paso, busca el ritmo Olvida ese rock and roll y ven a bailar latino Música Música